Seguimos con análisis individuales en este caso con un futbolista que ha llamado muchísimo la atención por su proyección en el primer equipo y por el espíritu que siempre conlleva a ser de la cantera del club en el que se milita hablamos de Bryce y lo vamos a colocar dentro de lo que es el juego del celta en esta temporada lo que es el estilo los datos y nos centraremos en algunas fases de su juego hay que tener en cuenta que es un futbolista versátil en el centro del campo que puede jugar de media punta que se asocia muy bien y que además tiene gol la verdad que en el celta ha encontrado ese futbolista que puede acompañar a aspa en esas condiciones de último hombre penúltimo jugador media punta llegador y yo creo que se ha sentado muy bien esta temporada si nos vamos a la zona de ocupación siempre hay que tener en cuenta el juego coral que propone el celta aquí si tenemos a un jugador como beltrán por detrás de bryce y por delante aspas está claro que dentro de este juego asociativo son muchos kilates de buen fútbol los que se pueden ver aparte si se acompañan de jugadores como ufalo vodka o junca en banda izquierda tenemos un equipo equilibrado y sobre todo que permite que jugadores como braille pues de despunte un juego muy muy vistoso para el espectador lo llevamos más allá dentro de la zona de ocupación es muy interesante como donde se supone que debería estar el delantero en media punta no hay nadie hay un vacío eso es porque la inteligencia del juego de braille permite estar en muchas zonas del campo ayudando sobre todo al juego que se quiere dilvanar desde la primera línea de salida un celta que como hemos visto anteriormente es en la banda izquierda donde tiene sobre todo con junca mucha proyección y permite que en otras zonas del campo emerjan menos pero de manera más efectiva los jugadores asociativos en este caso me parece que son dos copias de agua prácticamente dos copias perfectas el juego de braille en el centro del campo tanto en derecha por el centro como la izquierda lo vemos elaborando jugadas en la parte derecha en la parte izquierda muy parecido a lo que propone aspas muy muy parecido una implicación no sólo en el juego ofensivo sino también en labores defensivas que les hacen ser temibles para marcar a cualquier rival y luego si se acompaña de un jugador como beltrán que da más equilibrio tiene esa táctica situativa más jerarquizada pues permite que por delante de él aparezcan estos dos futbolistas claramente el juego ofensivo si tiene nombre propio en el celta es aspas pero lo interesante de esta cuestión es si no está aspas quien puede coger un poco ese relevo generacional y sobre todo de juego ofensivo y creativo vemos en este partido en el que el celta gana la ibar como el uno de los goles llega porque desde la banda izquierda por donde emerge bufal y junca para poner el balón y que luego aspas de fina pero en esta segunda jugada es braille el que como vemos aquí en la táctica situativa como es capaz de ver al compañero que se desmarca enviar ese balón en largo para que luego aspas de fina por lo tanto braille es un jugador que enriquece el entramado táctico del celta es un jugador que además tiene gol que es versátil que es canterano que además tiene una buena planta y que cuando lo pudimos ver en directo en el villamarín no sólo vio puertas sino que dejó muestras de un futbolista con un presente y un futuro muy positivo para su equipo